Mira, estamos trabajando en PADEN, yo creo que estamos tranquilos. En Santa María, en el año 2013, hemos logrado estabilizar la matrícula. Yo creo que somos de las pocas comunas que hoy día podemos decir que tenemos una buena administración en la parte municipal, digamos, de la educación. Los alumnos no se nos están yendo ahora, logramos ya, del 2012 al 2013, estabilizar la matrícula. Por lo tanto, estamos muy confiados en que vamos a seguir creciendo. Estamos con grandes proyectos de la educación municipal. Primero, estamos reconvirtiendo la educación en técnico, estamos trabajando en cambiar nuestras carreras técnicas, que ya prontamente estaremos anunciando a la prensa, y también estamos trabajando en la creación de próximamente una escuela especial en Santa María. Así que estamos con nuevos desafíos, con nuevos proyectos, y creemos que la educación pública en Santa María goza de una buena salud. Ahora, ¿por qué cree usted que están logrando retener los alumnos? Mira, por varios motivos, porque hemos tratado de fortalecer un compromiso con los profesores. Ellos han estado innovando mucho de sus trabajos, hemos puesto la tecnología al servicio de los alumnos, nuestras salas todas tienen un data show, por ejemplo, tienen computadores, tenemos todos nuestros patios techados, hemos cambiado el tema de las cocinas, hemos mejorado los baños, tenemos bibliotecas, así que hemos invertido una cantidad de importantes recursos en cada uno de los colegios. Y nuestro municipio también invierte una cantidad de plata en su presupuesto para mejorar la educación de Santa María. Respetando la opinión de mis colegas alcaldes, que muchos quieren entregar la vocación, yo acuerda que yo soy profesor antes de alcalde, no estoy de acuerdo en entregar la vocación al sector público, yo creo que el sector municipal puede, puede administrarla bien, teniendo los recursos pertinentes. Yo creo que soy partidario también de que la asistencia se pague por asistencia media, es decir, por 80%, y se pague al 100% tipo jardín infantil. No me parece que sea asistencia media porque los niños se enferman, no podemos tener gastos fijos e ingresos variables, porque eso llega a la quiebra. Pero creo, confío en que esto se vaya mejorando, confío en que se vaya mejorando, pero nuestra opinión como consejo municipal y como alcalde es que nosotros somos capaces de administrar la vocación pública de Santa María. ¡Gracias!